... Queremos revoluciones, ¿no? Hombre, es básico, que haya... Nos gustaría... ...movimiento. Lo que pasa es que depende de lo que pensamos y lo que queremos, ¿no? Y lo que pensamos es que Mercedes va a seguir siendo el equipo a batir... ...y que los rivales van a seguir siendo los mismos, no sé en qué posición... ...con qué diferencia de tiempo van a ser Red Bull y Ferrari... ...y el resto seguirá estando un poquito atrás, no sé si mucho más atrás o mucho más cerca... ...pero estarán detrás. Y la única esperanza que tenemos, que es lo que nos gustaría, es que realmente Red Bull esté fuerte... ...y pueda apretarle Verstappen las tuercas a Hamilton, porque sería una temporada increíble. Y si luego también Ferrari está, y tenemos ahí un Leclerc en la batalla... ...ver una batalla a Leclerc, Verstappen, Hamilton durante todo el año... Sí, yo creo que hay un cambio... El cambio principal respecto al año anterior es que el año pasado... ...hubo un campeón del mundo ya prematuro, ¿no? Y este año no lo va a haber porque Max Verstappen y Red Bull Honda se lo va a poner muy difícil... ...o sea, eso no hay duda. Es difícil saber quién ganará, pero lo que está claro es que no será fácil. Y al año pasado, si tomas las últimas carreras del Mundial, Red Bull Honda estuvo muy fuerte... ...incluso más fuerte que Mercedes en algunas carreras. Lo que ocurre es que hubo un Mundial donde Ferrari al principio plantó cara y luego Red Bull... ...pero siempre el equipo a batir fue Mercedes. O sea, si Red Bull hubiese tenido la regularidad final de temporada a principio... ...que es lo que ocurrirá este año, yo creo, pues hubiese sido la película un poco diferente. Y eso es lo que queremos, queremos que pase eso y que sobre todo, y lo que decimos cada año... ...que la clase media o el resto del mundo se acerque, que arañe, que muerda, ¿no? En el momento que se despiste alguien, pues esté Carlos Sainz o esté Sergio Pérez con el Racing Point, el Mercedes Rosa. O sea, eso es lo que quiere la Fórmula 1. Triunfador difícil, difícil, porque claro, el gran triunfador puede ser Hamilton, sí. Descartando compañeros de equipo, o sea, si me dices dentro de Mercedes, Hamilton, está claro que es el gran favorito. Pero claro, la gran sorpresa del año y el gran triunfador puede ser también Verstappen, ¿no? Que creemos que podría estar en la batalla y si tiene esa regularidad que no tuvo el año pasado Red Bull, pues podría luchar por el Mundial, ¿no? Entonces si gana él, sería el gran protagonista y además la gran sorpresa. La gran decepción, la verdad es que no me gusta hablar de decepciones. De salida parece que Haas puede ser una decepción, ¿no? Que se ha devaluado un poquito con respecto a lo que ha sido Haas en algunos compases de las dos últimas temporadas. Pero bueno, luego la temporada es muy larga y seguro que alguien nos facilita a la hora de elegir quién es el gran perdedor. Vale, a ver, es que es muy bueno, Antonio. O sea, me deja muy poquitos resquicios para... Yo creo que la gran sorpresa del año va a ser Racing Point, porque tienen un Mercedes del año pasado. O sea, es que es igual, pintado de rosa, pero es igual. Vale, entonces yo creo que va a ser un cambio en ver a un equipo que va a enseñar los dientes y puede morder en según qué carreras. Y que va a demostrar a los equipos de Fórmula 1 que hay a veces que copiar es sano también. Es decir, no siempre innovar, no tener un departamento de desarrollo gigante. Es lo que todos los equipos por su presupuesto tienen que hacer. Lo tienen que hacer los grandes, pero los medios o pequeños a veces tienen que ser más prácticos y tener menos orgullo y saber copiar, como ha hecho Racing Point. Por lo tanto, yo creo que va a ser una sorpresa. Y gran decepción yendo a los test, todos los equipos van bien. O sea, lo fuertes que ves y dices, es que todos van bien. Hasta Williams, que no estaba en la película, yo creo que va a ser una sorpresa en el sentido de que va a estar otra vez compitiendo. ¿Estará en la parte de atrás? Sí, pero ya no va a ser el último. Yo vi un equipo que me decepcionó un poco, fue Toro Rosso, porque esperaba más de él. Alfa Tauri. Perdona, Alfa Tauri. Alfa Tauri me decepcionó porque esperaba un coche más revolucionario. Y luego en las curvas lo vi, para mí fue el que menos me gustó. En curvas se le veía con muchos problemas. Y realmente, pensando en Racing Point, que ha copiado un Mercedes y le está saliendo muy bien, Alfa Tauri podría tener un acuerdo de colaboración con Red Bull, se ahorraría muchísimo dinero y a lo mejor podría tener mejores resultados y ayudar a Red Bull en un momento dado en alguna carrera. Entonces, lo vi como, oye, ya que quieres innovar y llevas tantos años intentando hacer un coche competitivo, apostando por talentos jóvenes, ni tienes talentos jóvenes ni tienes un coche competitivo. Pero bueno, vamos a ver, a lo mejor me equivoco y ojalá me equivoque. Y eso sería lo bonito de la Fórmula 1. Mira, con el coronavirus y tal nos hemos olvidado también un poco de eso. Este año tiene un año de prórroga el circuito de Barcelona-Cataluña para albergar el Gran Premio de España. Me imagino que será un año intenso. Lo que pasa es que, claro, es un año intenso, que políticamente es bastante intenso en nuestro país y políticamente bastante intenso, ahora mismo en Cataluña con elecciones y tal. Sabemos que los promotores del Gran Premio, los responsables del circuito, están luchando para mantenerlo y conseguir un contrato a largo plazo. Pero, claro, el problema es que hay mucha competencia ahora últimamente, sobre todo con los premios de fuera. Y vamos a ver cómo le afecta también la realidad, que creo que es una realidad que le puede hacer bastante daño al Gran Premio de España, que hay un Gran Premio de Holanda pegado. Prácticamente en los últimos años los que llenaban las gradas del circuito eran los holandeses. Y ahora hay un europeo muy cercano que le puede hacer daño. Pero, bueno, confiemos en que se llegue a un puerto porque necesitamos un Gran Premio de España. No necesitamos. A ver, yo estoy preocupado, ¿eh? O sea, estoy preocupado porque creo que es un momento en el que los políticos tienen que tener altura de mira suficiente para entender que no podemos permitirnos el lujo de perder un Gran Premio de España. Olvídate de Cataluña, olvídate del resto de España, de los conflictos y de las historias políticas. Hay un evento a nivel internacional, mundial, importantísimo, que España a lo mejor lo pierde. Y si lo perdemos, perdemos todos. Y yo creo que es muy importante retenerlo, porque si no se retiene, ocurrirá que luego querremos volver dentro de 15 años y no tengamos un slot, no tengamos un agujero para reposicionar nuestro Gran Premio, nuestro circuito, nuestros pilotos. Al final, no es un Gran Premio. Es todo lo que lleva así consigo. Y además la afición es muy importante para mantener ese hilo conductor, ese interés por el automovilismo. Que si perdemos ese Gran Premio vamos a perder mucho. Por lo tanto, altura de miras y vamos a por ello, porque realmente es muy importante para el futuro del motor en España. Todo, o sea, yo creo que depende, ¿no? La Fórmula 1 es algo que nos apasiona. Yo ya he pasado por muchas televisiones, con lo cual no soy muy fiable si digo, no, no, yo no me voy. Pero sí es cierto que, al menos yo ya que tengo una edad y que estoy un poco ya de vuelta de todos, con esta que va a ser mi decimoquinta temporada, yo lo que quiero es pasármelo bien. Y quiero que el equipo que me propongan para hacer las cosas sea un equipo donde yo me sienta cómodo, feliz. Y ahora mismo lo que tenemos en Movistar, el equipo que hemos creado, es tan bueno, es tan grande la relación que tenemos, que me lo estoy pasando personalmente tan bien, que creo que es bueno para mi salud, ¿no? Para mi salud mental. Y dependiendo de lo que Movistar pueda ofrecerme, si es Fórmula 1 o es otra cosa, si yo puedo mantener este equipo y seguir en contacto con esta empresa y con este grupo de trabajo, oye, encantado a la vida. Está mal decir esto, cuando llevo tantos años ya, pero en este retorno a la Fórmula 1, que hice hace dos años y este va a ser el tercero en Movistar, creo que salvando las distancias deportivas, que evidentemente no son como las de los años 2005-2006 y 2007, en lo personal, en lo profesional, en el trabajo, en la narración, en los programas que hay alrededor de las retransmisiones, creo que son los mejores de mi vida. A ver, yo es que tengo una mentalidad, me he acostumbrado a vivir carrera a carrera. O sea, Antonio decía, vale es lo que vale tu última carrera, y eso es una realidad como un templo. O sea, yo he tenido contratos a tres años con equipos y luego me han despedido al cabo de unas carreras, o al revés, o sea, quiero decir, entonces yo ahora lo que pienso el otro día pensaba, bueno, ¿qué va a pasar el año que viene? Y tal, y digo, no sé lo que va a pasar el año que viene, pero tengo un año por delante que es que me apetece un montón que empiece a pasármelo bien, y un año es muchísimo tiempo, o sea, ya veremos lo que pasa el año que viene, no me preocupa nada porque queda un año de disfrute. Entonces, luego lo que venga el año que viene, Dios dirá, pero bueno, lo más importante siempre es estar bien rodeado y disfrutando. Vamos a disfrutar de este año y hablamos más adelante. No, no te creas, yo creo que los haters siguen estando ahí, incluso más porque yo creo que también todo el mundo... Sí, los alentamos más, ¿no? Y les damos más motivos para... Y creo que también las redes sociales se han potenciado mucho con cada año que pasa y más gente metida en redes sociales. Y bueno, al final es una historia de... Si estás delante de las cámaras y hablas delante de un micrófono, habrá gente que te va a adorar y gente que te va a odiar. Creo además que hay mucha gente que es como profesional del odio, ¿no? Haters profesionales, que lo mismo que se meten conmigo en Fórmula 1, se meten con Penélope Cruz, se meten con Pablo Alborán, se meten con quien sea. Claro, lo que nos han dado las redes es la posibilidad de entrar con un teléfono móvil y meterte en cuentas de personajes públicos y hacer comentarios. Y claro, es una herramienta muy gustosa, yo no lo haría nunca. No me gusta ser hater, me gusta más... No sé, puedes hacer críticas constructivas, ¿no? Pero la verdad es que hay muchos haters que hacen críticas destructivas. Y a mí son los que me divierten. Me lo paso bien, no me afecta. Yo creo que es muy bueno que haya haters, porque significa que a la gente le importa lo que haces o lo que dices y cómo lo haces. Entonces, que haya haters, oye tú, no vamos a gustar a todo el mundo. Pero sí que yo valoro mucho cuando hay las menciones, valoro la cantidad de menciones que hay. Porque eso significa que la gente está pendiente de la Fórmula 1 y de nuestro trabajo. O sea que los haters han de ser bienvenidos y son partes de... A veces los haters son buenos porque te hacen ver cosas que de la otra manera no lo verías. ¿Y te sirven para dar más valor a los que quizá hacen menos ruido, pero que están ahí que son los que no son haters, los que te están siguiendo porque buscan información o porque quieren saber de ti, de tu vida o de lo que haces, ¿no? Entonces, esto lo aprendí hace mucho tiempo una vez que me enfadé mucho con un hater, contesté y también no sé cuánto, y uno que no me odiaba me dice Antonio, ¿te das cuenta que solamente contestas a los haters y no nos contestas a los que sí valoramos tu trabajo? Y dije, ostras, esta es una buena lección, es cierto. Porque hubo una época que sí me divertía contestando a los haters, pero creo que ahora he aprendido eso y trato de ser más cercano con la gente que realmente me aprecia. La pasión. Dame un beso, dame un beso. A ver, dame un beso, joder. No, que hay coronavirus que no se puede. Aléjate, aléjate. ¿Sabes cómo lo hemos conseguido también? Bueno, esto lo he contestado en alguna entrevista, porque aparte de darle palos a Pedro y criticarle y decirle que le hemos ganado, que le he ganado en porras, a pesar de que yo soy un pobre juntaletras, son muchos años de convivencia, ¿no? Me preguntaba alguien, pero ¿cómo tenéis esa buena relación y tal? ¿Cómo la construís? Es que esto no se construye. Esto es algo que ha ido creciendo con el tiempo. Nos conocemos desde el año 2004 y hemos compartido muchas cosas buenas, muchas cosas malas, y hemos traspasado, yo creo que son las fronteras de lo simplemente laboral, ¿no? Tenemos una relación de amistad que es muy buena. Y para colmo de males, es que ya no somos una pareja, es que lo hemos convertido en un trío. Entonces, claro, con un trío todavía hay mucho más juego, porque tenemos a Toni Kuker ya y... Yo soy muy convencional, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí, pero tú das juego ahora en el trío, ¿eh? Entonces ya la relación que teníamos Pedro y yo de complicidad, de rivalidad, a veces de picarnos y tal, con un trío es mucho mejor, porque además Toni es como el serio, que no lo es tanto, el frío, que tampoco lo es tanto, le gusta mucho meterse con Pedro, a mí me gusta meterme con Pedro, a veces me meto con el ingeniero, él se mete con... Y entonces, al final sale natural, porque dices, no, lo hacéis delante de la cámara y del micrófono, ¿no? Es que fuera del micrófono estamos igual. Yo he disfrutado cada minuto con Antonio, pero tengo miedo de que nuestra relación puede llegar a su fin, porque en una pareja, cuando hay una tercera persona, las cosas acaban mal. Y tengo el miedo este año y la percepción, estoy notando un cambio de actitud de Antonio. Antonio se está alineando con Toni contra mí. O sea, y eso es algo que se ríe porque sabe que es verdad. O sea, entonces he notado un cambio de actitud ya, que digo, este no es el Antonio que yo conocí, pero bueno, voy a dejar que pase el año, va a ser un año muy bueno, repito lo importante, tenemos un año por delante, veremos si ese trío funciona o no. En mi experiencia, los tríos no funcionan nunca. Ah, ¿tienes experiencia con tríos? En mi experiencia televisiva. ¡No! Televisiva, que es muy mal pensado este hombre. Vamos a ver. ¿Tienes experiencia con tríos? Estás bajo supervisión mía, eh, cuidadito con lo que haces este año. Porque te veo muy suelto. Bueno, nada. Nos lo vamos a pasar bien, eh. Nos lo vamos a pasar muy bien.